Yo soy un chico raro, si lo saben muy bien Me gustan manga y anime y los videojuegos también Me gusta ser criticado por la gente normal Así me siento distinto, así me siento especial Veo mucho hentai de calidad, soy exigente Este rap lo entenderá, solo la gente diferente Yoho y el shonen me gustan por igual Tengo complejo de lolitas y ya sé que está muy mal Algunos dicen que madure y me tachan ni maduro Y es que miro Lucky Star, ya no soy un tipo rudo Y si voy por la calle yo no canto reggaeton Canto las presentaciones de todos los Digimon Mis inicios Beyblade, Digimon y Pokémon Eso no puede faltar en esta canción Beta X, Saint Sey, Evangelion, Dragon Ball Medabot, Sailor Moon, Shugioh, Doraemon En este 2000 están Bleach, One Piece Haruhi, Helsin, Hellgear, Shaman King Fullmetal, Alchemist, Codex, Nana, Inuyasha Rey, Master, Hunter, Hunter, Getbacker, Sexy Saga Trinity Blood, Lock, Lost, Claymorph, Atestate Night Ganso, Kurochan, Doradora, Holik, Feritai Digi, Thousand, Death Note, K-ion, Lucky Star Soul, Eater, Digremen, Hacksam, Biblia Black Yo no siento vergüenza Yo amo el anime y no me importa lo que piensas R.A.P. Este es el rap del anime Estos no son dibujos chinos, es dibujos japoneses No hay dibujitos animados, esto se llama anime ¿Es que acaso no lo ven? ¿Son imbéciles o qué? ¿Eh? R.A.P. Este es el rap del anime Estos no son dibujos chinos, es dibujos japoneses No le llames dibujitos y menos caricatura Esto se llama anime y representa mi cultura Salgan al mundo, levántense de su cama Pongan las manos, arriba haremos una Genkidama Hay que ponerse en marcha, no más brazos cruzados Recemos porque el Dios gira, hoy esté de nuestro lado Somos lo que somos, ¿sabes? Esto es lo que hay Defenderemos a los nuestros, son nuestro Bankai Luffy está de nuestro lado en esta tripulación No te metas en medio, no podrás con su ambición Si pudiera hacerlo yo usaría Chidori Pero en mi mano apareció un ser llamado Midori ¿Cómo olvidarme de Ash y su pueblo Paleta? Y es donde empezó su viaje por todo el planeta La meta de Ash era llegar a la cima Ya la temporada mil parece que aún no termina En su liter se han comido más de mil almas Mientras mi meta es llegar a leer más de mil mangas Una de las pocas cosas que me hacen feliz Es poder ver un buen Panzer Beast R.A.P. De cerrar del anime Estos no son dibujos chinos, es dibujos japoneses No hay dibujitos animados, esto se llama anime ¿Es que acaso no lo ven? ¿Son imbéciles o qué? R.A.P. De cerrar del anime Estos no son dibujos chinos, es dibujos japoneses Esto se llama anime No dibujos animados ¿No te gusta lo que ves? Pues mira para otro lado No me importa para nada, puedes llamarme freak Crecí viendo Cartoon Network, Magic Kids y Fox Kids Locomotion me gustaba, luego apareció Animax No me gusta para nada, ahora solo hay publicidad Pusieron muchas pelis viejas y lo llamaron reciclo Pasan cada cosa extraña, ahora se parecen circo Magic desapareció, Fox y su nombre cambió Ahora Disney lo compró y lo bueno terminó Y es por eso que apenas veo la tele Veo anime en la PC, como todos ustedes ¿Y qué quieres que te diga? Te diré La verdad a mí me gusta Naruto, pero odio los narutar También voy a convenciones, compro pines gallapones Poster, DVDs y mangas, como ramen a montones Soy de los que llegan tarde y se colan en la fila Y me gusta llenar de pines toda mi mochila Nosotros hacemos lo que se nos da la gana Para aclarar, no somos una tribu urbana R.A.P. De cerrar del anime Estos no son dibujos chinos, es dibujos japoneses No hay dibujitos animados, esto se llama anime ¿Es que acaso no lo ven? ¿Son imbéciles o qué? ¿eh? R.A.P. De cerrar del anime Estos no son dibujos chinos, es dibujos japoneses No les lleven dibujitos y menos caricatura Esto se llama anime y representa mi cultura R.A.P. 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 R.A.P.